Tengo la camisa Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embudo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Hoy tengo la camisa Y una pena que me duele Hoy parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Y aquel día te incumplí Por beber del veneno Maledo de tu amor Yo quedé moribundo Lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo, ton disimulo Que tengo la camisa, nena Y debajo tengo el disimulo Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Así como lo oye, mija Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me salve a pura Miércoles por la tarde Tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Al parecer que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Y aquel día te cumplí Por beber del veneno Alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Y quien era Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo Tengo la camisa negra Y quien era Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo Te muerto y junto Así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!